Muy buenos días, y precisamente aquí estoy en el geriátrico Longevity, en Aristóbulo del Valle del 10.500. Hoy comienzan a vacunarse con dosis de refuerzo los geriátricos, con el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto. Bueno, estamos en mi país de Santa Fe, bienvenido. Jorge, secretario, cuéntenos sobre estas vacunas de refuerzo aquí en los geriátricos. Bueno, buenos días. Mirá, creo que es algo muy importante porque sigue siendo la población más afectada, los más sesenta en lo que hace a pandemia COVID. Aquí estuvimos en mayo de este año con el programa de vacunación que se hizo a todos los usuarios. Son aproximadamente unos 20.000 usuarios en toda la provincia de trabajadores de salud y las personas que se encuentran alojadas en estos establecimientos. Es una condición que puede llegar a favorecer cualquier brote, así que lo más importante es cubrirlo. Vamos a comenzar entre hoy y mañana con 600 turnos, comenzando aquí en lo que es la región de Santa Fe. Habitualmente salen con móviles operativos, no necesitan turnos, los tenemos registrados. Se tratan de 535 establecimientos en toda la provincia. Y la importancia que tiene esto es, bueno, estamos frente a una situación que nuevamente nos preocupa y nos ocupa, que tiene que ver con la aparición de esta nueva variante. Estamos viendo lo que ocurre a nivel mundial con la duplicación de casos, porque cada vez que no se corte la transmisibilidad y hasta que no tengamos este acceso, esta inequidad que existe en el reparto de vacunas a nivel mundial, sin duda no vamos a poder mitigar esto, porque la transmisión continúa y cada vez que el virus se transmite de persona a persona, se copia con algunos errores y aparece esta variante que son cada vez más resistentes a determinadas situaciones. Por ejemplo, a la inmunidad que puede escapar con una vacuna. Sabemos que ninguna vacuna da el 100% de inmunidad, pero sí protege de la forma severa y de las formas graves. Doctor, bueno, la ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que diciembre era el mes de las segundas dosis. ¿Cómo continúa aquí en la provincia? Tal cual como se acordó, nosotros tenemos, yo tuve la oportunidad de participar esta vez en representación de la señora ministra en lo que es el Consejo Federal de Salud, en el transcurso de esta jornada que habitualmente está destinada a lo que hace la revisión de plan de vacunación, de situación epidemiológica, hubo abordajes especiales de la atención de la salud mental con una estrategia de recuperar planes y trazar estas cosas. Además, se vio además algunas otras como son los calendarios de vacunación y en ese transcurso quien representa a OPS se presenta en el lugar y realmente fue algo que nos tuvimos que ocupar en el momento y cambiar algunas determinaciones. Que aparece Omicron, que es esta nueva variante que realmente preocupa y que la Organización Mundial de la Salud así lo definió como variante preocupante por el número de mutaciones que tiene, que es la máxima mutación que ha tenido el virus del COVID hasta el momento y se determinan algunas cosas importantes. Por un lado, esto de lo que es el pase sanitario, por otro lado, la restricción en algunos vuelos provenientes de las regiones donde hoy crezco la prevalencia de esta variante. Por otro lado, avanzar con el plan de vacunación, se dijo diciembre, mes para completar esquema, diciembre se viene el pase sanitario para completar esquema de esta población renuente, que creo que no es por no intención de no vacunarse, porque se accedieron voluntariamente a la primera dosis simplemente porque o han tenido un pequeño decaimiento, un pequeño dolor local y no lo han querido padecer o porque no han tenido tiempo. Nos convocamos a completar los esquemas, sabemos que esquemas completos garantiza que la forma de padecer la enfermedad es totalmente diferente. Aquellas personas que todavía quieren manifestar tenemos vacunas disponibles y hoy estamos posicionados en un lugar diferente a lo que fue el verano pasado. El verano pasado empezamos recién con la vacunación, tenemos muchos casos, si bien habían descendido, con una receta muy alta, hoy tenemos pocos casos y tenemos gran porcentaje de la población vacunada. 71% de esquemas completos, que creo que es importantísimo, llegamos al 72 en el día de ayer, tenemos el 86% con esquemas con primeras dosis, tenemos más de 430.000 niños de 3 a 11 años y más de 260.000 de 12 a 17 años y vacunas disponibles. Creo que lo que yo digo como entrada, como oportunidad, como ventana, como llave, para cuidar la salud es la vacuna hoy y la prevención y cuando uno está vacunado y está con salud, cuida otros espacios que es donde queríamos estar. Hoy queremos estar en esto, disfrutar de una reunión, disfrutar de ir a un gimnasio, disfrutar de ir a un recital y creo que esta es la única forma que tenemos vacunándonos. Y así defendemos la educación, defendemos la economía, defendemos la producción, defendemos absolutamente todo lo que hoy nos gusta vivir y la única forma es con prevención y con vacuna. Doctor, para completar el esquema de vacunación, ¿se aplicarán dosis, segundas dosis sin turnos en la provincia de Santa Fe? Bueno, nosotros tenemos el plan de más de 18 años de iniciar esquemas sin turnos y seguramente ya vamos a comenzar a descentralizar todo lo que son los segundos turnos de vacunación porque la importancia es que la vacuna hoy nos permite por las temperaturas que se pueden preservar durante un determinado tiempo descentralizarla. La idea es ahora completar con estas poblaciones de usuarios que están con una condición diferente, digamos, donde pueden llegarse a generar algunos brotes y por supuesto la población en general prontamente van a tener disponible todas estas segundas dosis y pedimos para aquellos que son casi 100.000 santafesinos que no han completado el esquema y para nosotros representa un número muy importante en lo que puede llegar a ser un brote o la aparición de una nueva variante dentro de lo que hace a la provincia que continúen los esquemas. Simplemente saber dónde estamos vacunando y dónde pueden ir a completar los esquemas y realmente va a ser un hecho que va a resultar no solo en la forma individual sino en la forma colectiva de cuidarnos, mitigar y poder avanzar en lo que hace a esta lucha contra esto que realmente es gestar incertidumbre porque permanentemente es común volver atrás de algo que por supuesto el escenario es diferente pero la única forma que vamos a tener es avanzando juntos. Luis. Sí, un segundo por favor. Te paso Jorge con Luis Mino. Hola Jorge. Hola Jorge, Jorge. Hola Luis. ¿Cómo te va Luis? ¿Cuánto tiempo sin hablarnos? Sí, mirá para acá. Te saludé para tu cumpleaños pero estaba con las vacaciones trabajadas. No, 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 no. Estaba trabajando en la asunción del Paraguay. Solo. Ya sé, ya sé. Solo. Estaba buscando horizontes nuevos. Este, esa última parte de esta charla me dejaste estamos gestionando incertidumbre, gestionando incertidumbre. Claro, porque cuando nos queríamos que la delta era ya lo último, ahora aparece esta desde Sudáfrica y nadie me dice que dentro de seis meses aparezca la de Tailandia y después aparezca la de India. ¿Dónde vamos, por favor, Jorge? Yo creo que hasta que no tengamos la accesibilidad y la inequidad que tenemos en el mundo con las vacunas, Luis, esto no lo vamos a poder parar porque nosotros no podemos decir que, bueno, Santa Fe está parado en una situación que supera la media nacional. Estamos por encima del 72, estamos en el 72% de quemas completos. A nivel nacional tenemos 50 y hasta 60%. O sea, que estamos bien, pero realmente, es más, Argentina está donando vacunas. Creo que ese ámbito solidario de que alguien o un país disponga hasta siete dosis por persona hoy no tiene que suceder porque esto no es un problema de un país. Y acá no se salvan solo, Luis. Creo que acá nos salvamos entre todos. Esto es algo que está afectando a nivel mundial y creo que esta inequidad va a marcar la diferencia. Creo que si nosotros podemos entender que vacunándonos todos, cuidándonos todos, esto lo podemos terminar hasta que no sepamos eso, no vamos a poder cambiar esto. Porque si no cortás la transmisión, vos sabés que de persona a persona el virus va cambiando. La idea de sobrevivir es cambiando. Entonces va mutando, va cambiando su forma de ser y de alguna forma se disfraza para tratar de evadir nuestro sistema inmune, que por suerte, que por suerte hasta la fecha, con esquemas completos tenemos una respuesta totalmente diferente. Bueno, una pregunta clave. Dos, la primera tiene que ver con la gente y la segunda es una obligación. ¿Llegaremos a final de diciembre pisando los 80, el 80% o 78 o 77 o 79% de vacunados en la provincia, que es un verdadero ejemplo la provincia de Santa Fe en eso? Mirá, nosotros hicimos refuerzo acá, yo participé en este Consejo Federal el día viernes en representación de la Secretaría de la Ministra de Salud, Sonia Martorano, en Buenos Aires, y el consenso, y te di unánime, es alcanzar el mayor porcentaje que tenemos acá. Por eso diciembre, destinado a lo que es completar esquemas, estamos en un 72%, lo único, tenemos vacunas disponibles y lo único que estamos esperando es cumplir las cuatro o las ocho semanas para poder completar los esquemas, y en el caso de los 21 días de los niños con SINOPAR. Yo creo que lo más importante en esto, Luis, es la adhesión que tenemos que tener. Tenemos 100.000 personas, 100.000 santafesinos y santafesinas que no completaron esquemas, y yo recién le manifestaba acá y decía, yo creo que no es falta de voluntad, porque ya manifestaron, y se vacunó por primera vez. Seguramente les rayó el brazo, seguramente no la pasaron tan bien, pero creo que lo importante, si completamos esquemas con esto, es la forma de tener esta llave, que yo decía hoy, para defender la salud, pero si vos tenés salud, tenés todo el resto de las cosas, y cuando uno tiene el resto de las cosas, estamos donde queremos estar, estamos teniendo esto que hoy queríamos tener, el clima nos acompaña, es totalmente diferente a lo que está viviendo Europa, con un invierno duro, donde cerramos las ventanas y seguramente el riesgo aumenta, y creo que tenemos que valorar esto, nosotros podemos llegar al otoño con más de un 80%, seguramente un 85% de personas vacunadas, y cuando uno habla y los expertos explican, la importancia de este corte, que tiene que ver con el porcentaje de vacunación, tiene que estar por encima del 80%, para decir que ese poco porcentaje que pueda padecer, o que no esté vacunado, no me desestabilice ningún sistema sanitario. Pero segundo, es una obligación, antes del 25 de diciembre, aunque sea una hora acá, media hora, en el teatro, antes del 25... Prometido, Luis, voy a ir acá, y seguramente te voy a llevar la buena noticia, de que hemos alcanzado el 80% de vacunación, que los santafesinos y santafesinas entendimos, y hemos entendido la importancia que tiene, lo que hemos logrado, lo que... ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde podemos disfrutar de estas cosas que nos gustaban? Digamos, volver a tener estos rituales, ¿no? Que nosotros somos muy afectivos, de compartir cosas, de un abrazo, y bueno, hoy estamos con eso, y por supuesto tenemos que extremar los cuidados. Pero de ninguna manera, Luis, tenemos que abandonar lo que hemos podido obtener hasta este momento. Hoy creo que la situación de los santafesinos, con las vacunas, con la prevención, con el clima que nos acompaña favorablemente, y bueno, aprovechemos esta llave, aprovechemos esta ventana que tenemos de oportunidades, para poder demostrar que lo podemos hacer, y el otoño que viene, que seguramente va a ser un invierno duro, nos tome totalmente diferente. ¿Un invierno duro? A ver, ¿por qué sería, Jorge? Y porque uno piensa que con los cambios climáticos que va a tener, vamos a tener mucho frío, ¿no? Fíjate que estamos teniendo nevadas en épocas que habitualmente, no ha ocurrido, está nevando copiosamente en España, y creo que todo lo que sea cerrar en este momento, a nosotros nos va a complicar. Entonces, si estamos con un alto porcentaje, sabemos que esquemas completos de vacunación y prevención, sin duda, van a ser las dos herramientas fundamentales para poder seguir adelante, y entre todos, convencer al mundo que sin vacunas, sin donaciones de vacunas, para aquellos países que realmente no pueden adquirirlo, no vamos a poder tener esta igualdad de mitigar. Y, por supuesto, no nos salvamos solo, acá nos salvamos entre todos, y creo que va a ser la forma de que podemos mitigar este virus, que realmente, si no lo cortamos la transmisión, vamos a esperar no sé cuántas variantes, ¿no? Bueno, dije 25, pero 25 es sábado, antes del 24 de diciembre. Antes del 24 de diciembre, yo prometo estar contigo ahí, con todo el equipo, vamos a charlar, de todo un poco vamos a hacer memoria de lo que hemos vivido, creo que tenemos una rica historia para escribir y para contar, y realmente uno se encuentra, los otros días tuve la oportunidad, ¿no?, de participar con algunos pares secretarios y otros ministros y ministras de todas las provincias, y cada uno tiene una historia que realmente dice, bueno, realmente uno mira hacia atrás y dice, bueno, nos animamos, tuvimos, seguramente figuraremos en la historia de lo que hemos hecho, y bueno, y esto que ha durado más de lo que pensábamos. Yo, insisto, hace, creo que alguna vez me habrá escuchado decirlo, a mí me encantaría instituir el 20 de marzo, el año que viene, estaríamos recordando ya dos años, qué cosa es loco, dos años de que fue el, decretada el tema de la cuarentena, 20 de marzo. Sí, sí, 20 de marzo. Entonces, digo, para los médicos, para los fisioterapeutas, para los kinesiólogos, para los radiólogos, muy importante, todos aquellos que fueron camiseros, enfermeros y enfermeras, auxiliares, ambulancieros, médicas, médicos, personal administrativo, para todos los que, en cada uno de los vacunatorios, fueron los chicos y chicas, que colocaron las vacunas con una onda, para todos habría que instituir, lo pido públicamente, algún concejal, algún diputado, algún senador, el día, del reconocimiento, a los trabajadores de la salud, en COVID. Para mí, el 20 de marzo sería, el indicado, porque ahí arrancó, germinó esta historia, entonces, se van a sentir, no digo que es un premio, es simplemente un reconocimiento, a todos los que trabajaron, reitero, enfermeros, enfermeras, camilleros, camilleras, auxiliares, ya lo dije, radiólogos, dije el tema de los, los que trabajaban, los kinesiólogos, los kinesiólogos, los que estaban en la parte privada, administrativo, ustedes, en los vacunatorios, 0800 COVID, la gente del 0800 COVID, los que hisopaban, los que hisopaban, a ver, todos, por Dios, alguien que se acuerde, y el 20 de marzo, instituya un día para ellos, me encantaría. Bueno, Luisito, yo te dejo, tengo que continuar con la agenda, el día de hoy, que es bastante estrecha, el día jueves, vamos a tener la visita acá, la señora ministra de salud, que nos va a acompañar también, en algunas actividades, así que estamos preparando todo eso, y ¿sabes qué? Quiero, sí, viene Luisito el día jueves, es más probable que vea, no sabemos la hora todavía, ni la agenda, así que, de todos modos, yo creo que lo iba a anunciar, estábamos esperando eso, porque acá hay un instituto, que es Emilio Coni, que cumple su trayectoria, en todo lo que hace la investigación, y el apoyo a lo que hace a la salud, y bueno, la intención era esa, no sabemos bien si es miércoles, si es jueves, qué día podría venir, acá el día viernes feriado, así que bueno, y por otro lado, algo importante Luis, a remarcar y a seguir adelante, que la pandemia no terminó, y no nos cansamos de decir, y queremos que la gente nos escuche, esto no terminó, la pandemia continúa, y estamos en esto, lo que contábamos hoy, incertidumbre, que realmente todos los días, nos permite ponernos al palo ahí, nos vuelve a renovar algunas cosas, digamos, en la cabeza, que realmente no queremos volver a vivir, así que un abrazo enorme para ustedes. Lo último, vos dijiste feriado, ¿es porque el día del médico, es el 3 de diciembre? El 3 de diciembre creo que es feriado, pero creo que porque corren algo, me parece, no, el día del empleado público, justo cae con el día del médico, y el día del empleado público, porque el primer viernes de diciembre, es el día del empleado público, ahí está, y justo coincide con el día del médico, por eso me acordaba el día del médico, entonces dije esto, beso grande, gracias, listo, un abrazo Luis, hasta luego, chau, chau Ezequiel, muchas gracias, muy importante, hasta la próxima Luis, hay que seguir vacunándose, con el día del médico,